La fuerza del viento se deja sentir entre los árboles del Parque del Boquerón. Las bajas temperaturas se han intensificado en los últimos días y este lugar se ha convertido en la mejor opción para disfrutarlo, sobre todo quienes gustan de este clima. Con mi familia les gusta bastante los lugares de montaña y ahora más que todo está un poco fresco y decidimos venir acá a ver cómo estaba el ambiente y sí, está bastante fresco la verdad, bonito la verdad. Cada sendero del Parque del Boquerón es adecuado para respirar aire puro y dejará a un lado el estrés laboral. Después de varios minutos de recorrido hemos llegado a una de las zonas más altas de la capital, según el registro con 19 grados centígrados, donde además de disfrutar del clima fresco, también se puede admirar esta belleza natural. Este paraíso ubicado a 45 minutos de la capital contagia a turistas nacionales y extranjeros. Es increíble, mire cómo ando y venía sin chamarra, ya me lo prestaron abajo, el security, buena onda el man dice, mira está horrible allá arriba, o heladísimo y me la prestó. Así es que agradecido, pero acá es, yo le recomiendo a la gente que venga, el que viene a El Salvador y no viene acá, mejor que no venga. Para mí esto es maravilloso, en Canadá es muy lindo también, pero solamente el verano lo disfrutamos, en el invierno pues cuesta mucho, pero sí es muy lindo también, pero a mí me encanta acá por el clima, está muy lindo. Es importante que los pequeños y los adultos mayores se mantengan abrigados, sobre todo porque el clima fresco se mantendrá durante la presente semana. Todavía vamos a seguir con estos vientos norte, demorados a fuertes, velocidades entre los 20 y 40 kilómetros por hora, y las rafas pueden andar entre los 50 y hasta 70 kilómetros por hora, pero siempre más sensibles en zonas altas y montañosas del país. Al visitar este tipo de lugares es necesario que usted tome las consideraciones del caso para evitar ser afectado por enfermedades respiratorias. Cristóbal Ayala, Meganoticia 19.